¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de La Refrigeración México. ¿Cómo están? Aquí Joss saludándolos desde las hermosas playas de Tepic, Nayarit, cerca de San Blas. Gracias, quiero saludarles y hacer un aviso, un anuncio muy importante para toda la raza de México, de Europa, de Estados Unidos. Traemos un proyecto muy interesante, muy importante en el trabajo, un proyecto de ingeniería a nivel nacional y me va a tener atado pues varios meses viajando por toda la república y quizás otros lados, ¿no? Entonces, tengo atrasados por ahí pedidos, la raza que me pide la Jenny, la reinita, la reina del sur, de borquetas a raza en Estados Unidos, en Europa, en España. La verdad, me parece que no es justo, ¿no? Para la raza que quiere una pieza de las que hacemos por acá, que tenga que esperar de pronto tanto y la verdad mi taller está bastante, bastante de descuidadón en estas últimas semanas, un par de meses. Entonces, por tal motivo y por este medio aviso, anuncio que voy a cesar la producción, voy a detener mi producción tanto la tienda en línea como la venta por la resortera al mercado, a retirarme de la fabricación comercial. Seguiré fabricando prototipos, seguiré fabricando resorteras para mi uso personal, seguiré haciendo videos tutoriales, seguiré haciendo videos de tiro, competencias de tiro y todo lo concerniente a la parte de tiro deportivo. Pero definitivamente la fabricación comercial de piezas, pues por el momento va a quedar completamente pausa, vamos a decirlo. No sé si en un año o dos o no sé, no sé cuánto tiempo el proyecto que tenemos, gracias a Dios, va a durar muchísimo tiempo. Me la voy a pasar viajando, entonces va a ser difícil, pero definitivamente quiero agradecer, agradecer muchísimo a todas las personas que compraron una pieza mía, a todas las personas que han hecho un buen comentario de las resorteras que hago. Y muchas gracias a todos aquellos que se sacaron un simbólico billete de la bolsa para tener una resortera mía, se agradece bastante. Y por aquí sigo con ustedes, haciendo más videos y ahondando más en el mundo de la resortera. Por lo pronto, a la fabricación comercial, pues pausa chavos, muchas gracias por todo. Saludos a toda la banda en Monterrey, saludos a toda la banda en España, los camaradas de toda la vida, Jorge Barril, brother, abrazo, y pues estaremos ahí con otros videotutoriales más adelante y en breve, ¿no? Saludos, banda. Chao. Es música de Chompos, güey, aquí también es Chompos, güey. Saludos al Doggoose. Saludos al Bat. Saludos al Marcus. Saludos a Mike Caza. Saludos al Chepo, donde quiera que esté viejo resorteronte. Todos los chismas saludamos. Saludos al grupo de resorteros juniors. Toda esa racita de resorteros youtuberos. Chabones, saludos. Saludos a toda la banda resortera de Tukbukdú. Saludos a toda la banda resortera de... Saludos a toda la banda resortera de Europa. Saludos a toda la banda resortera de... ¡Aaah!